Buenos días hermanas y hermanos de esta iglesia universal que reúne a todos los amantes de los videojuegos retro, a los amantes de la radio, a los amantes del modo texto, del arte asci-ansi-digital llamado Epimundo, este circo llamado Epimundo que se disfrazó hoy de iglesia, así que hoy soy el reverendo don Epi. Les vengo a hablar de un juego llamado Polaris, que es en mi opinión uno de los mejores juegos para Atari 2600. ¿Y saben qué es lo que lo caga un poquito? Porque si no sería el mejor. Ni siquiera entra en el top 3 por culpa de ese sonido infernal de sonar que se va a escuchar sin parar el pim, pim, pim. Pero bueno, discúlpenme, no puedo quitarlo del todo, porque estaría quitando el sonido de otras partes del juego. Así que acabamos con Polaris, un juego que son dos juegos en uno, dos minijuegos en uno, lo que ya no es poco decir para la época. Y donde representamos a un submarinito, un submarino que quiere abrirse camino en la gran sila. Escuchen ese sonido infernaleo. Miren, no para de sonar, lo voy a bajar un poquito, pero es un bip infernal. Vamos a jugar Polaris. Un jueguito que se las trae. Somos ese submarino amarillo y el submarino. Y tenemos que destruir estas naves. Cuidado con este, cuidado con este, que tira misiles teledirigidos. En realidad tira torpedos que buscan el calor, lo que sea. Lo que sea que busquen, ¿no? Ahí está, ahí lo rompí. Bueno, y ahora se convierte en otro tipo de juego esto, ¿eh? A ver, me estoy mirando en la pantalla y veo que soy un pibe medio cuadriculado, ¿no? Está andando medio lentito el video que está al lado con mi cara. Pero no importa. Bueno, acá lo que tenemos que hacer es no chocarnos contra las paredes. Podemos descular el juego tirando la palanca para atrás. Uno tira la palanca, mira, así, y te contraes por completo, ¿no? Como una bombucha, como un globo que explota y te queda en el dedo contraído, apretándote la yema del dedo. Y vos decís, ay, qué frágiles que somos los humanos. Entonces, bueno, podemos frenar un poco la marcha y eso nos ayuda a ir, recuerda con estos tipos que te tiran bombas. O sea, no se andan con chiquitas. No andan en el chiquitá. Pero la puta. Estoy muy mal con la puntería, ¿eh? No me estoy sintiendo bien con todo esto. Ahí está. Bueno, por ahora no... Bueno, estos son minas. Minas submarinas, o por lo menos navales, a nivel de superficie. No sé qué está representando esta situación, pero calculo que el submarino no es tan importante la profundidad en este caso. Así que es un juego muy lindo porque es siempre en dos dimensiones. Pero nos muestra otras dos dimensiones. ¿Se ven? Ahora la vista es de arriba. Ahora es un scroller vertical. ¿Eh? ¿Ven qué lindo? Bueno, hay que acelerar acá porque si no nos agarra la mina. Como verán, si le pegamos a una de las minas se rompe todo. Todo el... Porque a la larga es todo un mismo Sprite, ¿no? Cuidado. Pasamos. Para los que se están... Para los nenes y las nenas que se estaban preguntando en su casa qué ocurre con esos submarinos naranjas que están pasando por ahí atrás. Yo les digo que si te los llevas puestos te morís. Es lo mismo que comer sandía con vino. Te morís de una, ¿verdad? Bien. Y bueno, uno tiene que tratar de hacerse su camino en la vida, ¿no? Ahora se viene una parte difícil. Ahora se empieza a poner muy difícil porque va muy rápido esto. Estos poroncos. Y encima yo estoy jugando con un mando arcade. Porque trato de jugar con palanca, los juegos que son con palanca. Porque el Atari tenía palanquita, ¿no? No es que... Ah... Y eso cuando tiro para atrás el palanquín, me cuesta más ganar sensibilidad. Creo que le pasa a todo el mundo. A la hora de ir hacia los costados, ¿no? A la hora de ir hacia el eje X. Cuando trato de manipular el eje X, mientras tengo el eje Y bien acordonado, pierdo sensibilidad en el dedo. En la mano, no en el dedo. Dije dedo porque queda más... Dedo es una palabra más graciosa que mano. Mamá me duele el dedo. Es una frase mucho más divertida. Y amerita... Igual amerita un buen sopapo. Porque... Ah... No sé si les conté la historia de mi padre. Ay, cuidado. Bien. ¿Qué les iba a decir? Ah, de mi padre cuando yo me quemé el dedo. Me quemé el dedo y casi quemó la casa. Porque prendí fuego un papel. Entonces... Uy. Voy a morir, ¿eh? Entonces mi padre... Este... Che, esto no hay manera de... No hay tutía acá. Ah... Mirá qué lindo cómo va a morir. Entonces hay que... Hay que terminar el juego antes de que... De que estos... De que estos infernales... Muchachos... Pero, ¿qué lo parió? Uno puede refugiarse ahí abajo. Pero no me dio... No me dio el piné. No me dio el piné. Ahí va. Bien. Bien. Pasamos a otro nivel más. Vamos. Y esto va muy rápido también. El caso es que mi padre... Dijo, ¿por qué está llorando este niño? ¿No? Le preguntó a mi madre. Bueno, voy a perder. Última vida, ¿eh? Tengo que concentrar. Pero la puta madre. Che. Hay algo que... Hay algo que no le estoy invocando acá. Bueno. Ya está. He perdido. He perdido, pero hemos... Hemos hecho las cosas... Aceptablemente. Se pone un poquito difícil allí. Hemos jugado el Polaris. Termino la anécdota. Yo estaba con el dedito quemado y llorando. Entonces mi viejo se levanta y dice... ¿Qué? ¿Por qué llora este pibe? Mi madre le dice... Porque quemó la tarjetita y está llorando por el dedito que se le quemó. Entonces mi padre se acercó y dijo... A mí no me interesa ni la tarjetita ni el dedito. Casi me quemás la casa, hijo de puta. Así que así termina esa anécdota familiar con mucho amor, con mucho calor hogareño. Nos despedimos. Esto fue un juegazo terrible, Polaris. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que les haya gustado. Clásico. Clásico. Clásico.